Bueno, Rambo, como le dije, tomé una decisión. Usted me cae bien y veo que se mostró tal cual es en esta entrevista. Por lo tanto, usted va a quedar preseleccionado. Bueno, el próximo paso es un test psicológico. Usted seguro lo va a pasar. Obvio. Bueno, muy bien, dígame qué ve en esta mancha. No, la verdad no veo nada. Vamos, Rambo, yo sé que usted puede. Vamos, invente algo, hombre. Lo que se le ocurra, lo primero que se le venga a la mente. Vamos, haga un esfuerzo. A ver si la doy vuelta, a ver si puede haber algo. Ahora ve algo, cambiaron las cosas, parece. Sí, dos perritos con un falcón en el medio, agarrándolo. ¿Un falcón? Sí, un falcón. Bueno, muy bien, pasemos a la otra imagen, Rambo. Dígame, ¿qué ve acá? No, usted es un zarpado. Ah, sí, y dígame, ¿qué es lo que ve? Vamos, dígame con confianza. Pero vamos, no tenga vergüenza, dígame, ¿qué es lo que ve? Bueno, veo dos chicas agarrando el falcón y yo adentro. Qué facha, papá. Bueno, parece que nunca deja de pensar en el falcón. Y en la chichi también. Sí, sí, ya veo, Rambo. Lo que pasa es que el falcón es muy ganador, ¿viste? Todas se quieren subir, pero muy pocas lo logran. Imaginate la facha que yo tengo más. Muy bien, Rambo, pasemos a la última imagen. Ahora le pido que deje al falcón y piense en otra cosa. A ver, algo espontáneo que se le ocurra. Mírenla bien y dígame, ¿qué es lo que ve? No, el falcón veo otra cosa. Vamos, Rambo, mírenla bien. Usted dijo que era creativo. ¿Nos veo otra cosa? ¿De qué se ríe? Vamos, cuénteme. ¿Qué es lo que veo? Y ahí veo una moto en el boliche con chichis, plumas y el falcón. Bueno, muy bien. Ahora le voy a pedir que arme una historia con esta foto. Bueno, estoy en el boliche con las chicas y una me pregunta... ¿Vamos a mi casa? Y yo le digo... Tranqui, wow. Yo voy también. ¿Y usted qué le dice en ese momento? Sí, digo... Tranquila, chiquis. Que hay Rambo para todas. Bueno, y ahí la subo a las dos a la moto y... Y bueno, encaramos para la casa y ahí... Palo y a la bolsa. Bueno, y supongamos que llega a la casa con las dos chicas y ve que usted no puede... ¿Me entiende, no? A mi amigo no le funciona. Yo pienso que ahí me tomo un pitufito desomaticable, ¿viste? Seguro vos lo tomás. Y le digo, wow, van a tener que... Wow, van a tener que esperar, ¿eh? ¿Y si eso no funciona? Eso funciona siempre, papá. Pero bueno, si no funciona, le digo la frase que siempre uso cuando termino los videos. ¿Y cuál sería esa frase? ¡Aguanta! Esta historia... ¡Aguanta! Gracias por ver el video.